Sonis Auto Body Shop te ofrece el servicio de grúa, almacenado de tu auto y preparación de documentos de tu aseguranza. Los técnicos son altamente entrenados y certificados usando lo último en tecnología para reparación de tu automóvil. La garantía de por vida, no tienes costo escondido. Sonis Auto Body Shop, 1030 al sur de la calle Waze con teléfono 942-2390, 942-2390. Honestidad, calidad de trabajo y excelente servicio al cliente.